¿Habrá algo más rico que me sería el business? Bueno, ahora estos pequeños... Buenas noches. Juelas son mucho más ricas y siguen siendo... ...actividades con el Ciclub y el Centro Cultural del Bosque que nos da mucho gusto. Soy Arturo Delgado, soy el director del Ciclub, durante el bosque. Y nada más quería dar una muy breve bienvenida, sobre todo, a ustedes y por supuesto a los participantes en este primer panel, en esta primera actividad que estamos planeando y lo hemos organizado a la de Ricardo, que nos da mucho gusto por colaborar con el Ciclub, que es ese hermano, somos parte de la misma institución, que es muy importante conocernos y voltearnos a ver unos a los otros para ver lo que estamos haciendo, en un espacio que consideramos que es Hado, pues siendo el Centro Cultural del Bosque, como decimos los estudios muy orgullosos, presento y dispensado en las artes escénicas, pues ha sido escuela, es lugar de producción, de difusión, y donde se presenta, nosotros estamos convencidos que es parte de lo mejor que se puede tener acceso en las artes escénicas, pues completar la oferta, la oferta estrictamente escénica con este tipo de actividades académicas, con instituciones escénicas. Así es que vamos a tener estos eventos de manera periódica, este es el primero, nos da mucho gusto que nos acompañen en el estreno, como todo estreno, nos estamos obviamente acomodando y adaptando para poder ir construyendo juntos este proyecto, obviamente será muy importante que ustedes también nos ayuden a incluirlo, a comentarlo, a que nos hagan llegar sus sugerencias, a que nos digan su opinión para poder tener un proyecto más robusto y sobre todo más útil para todos. Así es que voy a dejar a los señores, yo nada más les quería dar la bienvenida a ustedes y por supuesto les quiero dar la bienvenida a quienes están participando con nosotros, por supuesto a Jorge Gutiérrez, Jorge Gutiérrez es el subdirector general de educación y investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes, por supuesto a Ricardo García García García, que es el director del CITRU, también está Juan Carlos Cozo, Alberto Figueroa, de Alfonso García, que nos va a hablar de el detalle más concreto de la página de su página de internet y les platicaré de las actividades que tenemos planeadas para las siguientes fechas, por supuesto porque también estoy a sus órdenes en su institución, en su institución, en su institución. ¿Y tú qué quieres elegir de internet? Nosotros tenemos, eso lo digo rapidísimo, que es algo que va junto con pegado tratándose de una actividad de educación que se puede anunciar con la página del CITRU, el Centro Cultural del Bosque tiene su propia página de internet, que la manera más fácil de buscarla es poniéndola en el Google, el Centro Cultural del Bosque, y lo que tenemos nosotros es la cartelera reunida de todo lo que se debe tener en el Centro Cultural del Bosque, porque dentro del instituto tenemos cada una de las diferentes áreas de competencia, pero cada uno de los públicos uno se limpia y así debemos de hacer. Si entra a la página del CCB, está la cartelera y tenemos también un boletín de prensa, un newsletter que lo tenemos así, como el técnico ya es Spanglish, porque es el que en el medio también de prensa con mayor frecuencia, pero es un colegio de prensa con información, estamos haciendo con el círculo por supuesto y en general de lo que venimos haciendo de manera cotidiana y lo que hace, bueno en el CCB se presenta toda la oferta del INBA y también en grupos especiales, cuando colaboramos con festivales, cuando hay eventos especiales, cuando hicimos otros, todo tipo de eventos que se producen en las asignaciones y accesos también y vínculos con páginas de lo que somos como INBA, también tenemos una parte que nos relacionamos con la Junta, que tenemos que hacer toda la vasta oferta cultural que tiene el gobierno de este país. Bueno, consejo… Muchas gracias. ¿Puede usar un micrófono? Sí, muy bien, bueno pues, bienvenidos, muchas gracias. Es importante decir que todos los últimos martes de cada mes a las 7 de la noche comenzamos este ciclo que se llama, lo que llamamos CICUS-SB, nada más voy a dar un adelanto de las dos siguientes sesiones, por ejemplo, hoy nos parece pertinente iniciarlo con la presentación de la nueva imagen de la página web del CICUS, después de la siguiente semana, en febrero 26, la conexión del video en charla con el creador e invitados, Oscar Armando García, Jesús Chavarría, y van a hablar sobre Ciudad de Infierno, el teatro de Julio Castillo, un video de Eugenio Cobo, eso va a ser la semana que entra y así cada semana vamos a tener una actividad en este recinto. Bueno, hemos hecho una orden del día, digamoslo así, como para dar una historia de las páginas del CICUS y por qué era necesario modificar o hacer una nueva imagen de esta página, teníamos tres páginas, ahorita nos van a explicar, ahora vamos a tener una sola y ahí vamos a reunir todo y tenemos alrededor de un 60% más o menos de ya todo emigrado, reunido en esta nueva página y para eso vamos a platicar con los gente que realmente la hizo, vamos a estar con nomás moscoso, que lo tengo aquí a mi derecha, nos va a hablar sobre las historias de las páginas web en el CITRU, después Alberto Figueroa sobre los procesos técnicos y después Alfonso García nos va a hablar sobre los procesos creativos de la nueva página, por qué color, por qué ese tipo de colocación y vamos a navegar en la página y después va a dar unas palabras del Subdirector General de Educación e Investigación Artística, el Maestro Jorge Vipiérrez, después vamos a una ronda de preguntas, si ustedes quieren al final comentarios, sugerencias sobre esta página y después vamos a hacer una demostración de comida mexicana, al finalizar, entonces para aquellos que se quieran quedar al final va a ver esto. Para no hacerlo más largo vamos a empezar con Omar Moscoso sobre las historias de las páginas web. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, nosotros vamos a ser breves, yo voy a iniciar con un poquito, haciendo mucho hincapié en cuál ha sido la historia de estas páginas, de cómo, desde que esta paz ha surgido y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años. Nos va a dar un texto y bueno, a manera de antecedentes y aunado junto con una breve introducción para darle hincapié a mis compañeros. A inicios del 2002 y en un proyecto de reestructuración, la participación del diseño gráfico fue en la realización de sitios web relacionados con las artes escénicas, tal es el caso del CENIDIDANZA, poco tiempo después el diseño gráfico web del sitio surgió. El primer diseño, dentro de las características en las que se hicieron, fueron tomados en cuenta parámetros utilizados con lenguajes muy básicos, como lo fue el HTML en 2005. Con secciones únicas y exclusivamente de carácter informativo, donde sólo se requería un solo sitio para dar a conocer la existencia de los centros de investigación. Existieron algunas participaciones en líneas básicas, en ese entonces lanzamos abstracts de teatro, en donde con ventanas emergentes creamos y hospedamos en un servidor de Conaculta durante seis meses. En ese entonces estaba la maestra Xochitl Medina, que fue una de las impulsoras para los proyectos web en línea. En este primer diseño, se almacenó, este primer diseño que logramos en ese entonces, se quizá hospedó en un servidor del Centro Nacional de las Artes. Anteriormente teníamos una dirección, un dominio bastante largo, que era www.senal.gov.mx, diagonal, centro, diagonal, investigación, diagonal, E, diagonal, diagonal. Durante ocho años duró ese dominio, abarcando dos rediseños generales que en su momento cubrían las necesidades de la institución del sitio. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías y a lo largo de la década pasada, las nuevas alternativas a los procesos de investigación surgieron del diseño multimedia. Del gráfico pasamos a la multimedia. En y para los CD-ROMs interactivos, por lo que el carácter del sitio comenzó a definir sus funciones y fundir sus materiales en línea, hablo de un lapso de 2005 a 2010 aproximadamente. En el 2010, que fue un año crucial para el sitio, el sitio del sitio migró a un servidor nuevo del Senar modificando el dominio. El Senar no sugiere migrar a un servidor nuevo y acortar el dominio. El dominio se termina llamando sito.senar.mx. En esta etapa, se organizan los archivos de tal modo que se migra en su totalidad el sitio y se le denomina sitio oficial. A su vez, el INVAL nos comparte la herramienta Jobla, sistema de uso de contenidos web, para crear un sitio y formar parte de una serie de portales que durante ese año se publicaron. A este sitio se le da el nombre de sitio institucional sito.bellasartes.gov.mx. Un nuevo dominio en su versión anterior. La versión que vamos a ver hoy en día es una versión más actualizada. Al mismo tiempo, el sitio detecta la velocidad de estas nuevas tecnologías y lo obsoleto de los CD-ROMs y dedica tiempo a crear un proyecto llamado Investigaciones en Línea. Hoy, asignado a nuestro sitio actual como Teatro en Línea, en donde lo que pretende es crear un portal donde aparezcan las investigaciones en formato web. Esto con carácter informativo y consultivo, con ciertas animaciones y videos que acompañan a las investigaciones. Por lo que ya con sus dos sitios actuales, se asigna una diagonal, una subcarpeta dentro del sitio sito.bellasartes.gov.mx. Surgen secciones como Investigaciones, Obras de Consulta, Exposiciones en Línea, Videoteca, Encuentros Críticos y Teóricos y Libros Electrónicos, hoy actualmente, posicionados en la sección de publicaciones de nuestra nueva y única página web. Los proyectos y sus necesidades, así como la importancia del uso de los formatos para una mejor consulta, han sido determinantes para la creación tanto de una nueva identidad como de un nuevo sitio web. Tres dominios en Internet, algunos formatos obsoletos tanto en CD-ROMs como en formato web y dos rediseños son parte de los antecedentes del sitio en relación con la multimedia online y offline y son parte fundamental del autodiagnóstico que ha brindado alertas al actual director Ricardo Alteaga, mismo que ha impulsado la necesidad de atender de carácter urgente e inmediata para crear un solo sitio web sito.bellasartes.gov.mx. Como sistema de consulta completo, tanto de carácter informativo como académico y estratégico para la difusión del sitio, sus investigaciones, sus procesos documentales y su difusión. A manera de introducción, para nosotros nos queremos agradecer el apoyo y la confianza del impulso depositado en las capacidades que esta nueva gestión brinda a su equipo de creativos, Alberto, Alfonso y un servidor. Y por supuesto, las coordinaciones que continuamente supervisan la realización de estos proyectos de la institución y su relación con otras áreas. Destacar en esta ocasión el cómo de manera integral, el CITRUM presenta un proyecto colaborativo y multidisciplinar enfocado a reforzar la difusión del mismo centro y sus investigaciones al mostrarle una nueva identidad, poder experimentar para proponer un diseño de experiencia. Este proyecto inicial e integral hoy en día comparte metodologías de diseño aplicadas junto con los procesos de investigación y documentación, para poder así crear diálogos estratégicos e invitar a más especialistas y a académicos de teatro a enriquecer el mismo centro, sino mirar a otras disciplinas con las artes escénicas. Para nosotros actualmente el papel del diseño no radica en la creación o desarrollo de elementos gráficos u objetuales de una manera individual o independiente, sino que está cada vez más relacionado con los procesos de diseño de experiencias centrados en el usuario y con las necesidades de reforzar y enriquecer los procesos de investigación y documentación dentro del CITU ante los medios. Es por ello que para los creativos del CITU no basta con un sitio aislado o disperso, como anteriormente se reflejaba, sino buscar diseñar una experiencia con el usuario de manera eficaz y sencilla. Ya voy a terminar. Todo lo anterior nos ha permitido detectar tanto debilidades como entender algunas de las necesidades de los usuarios y los modos de presentar los proyectos, sin olvidar que el CITU constantemente se ha preocupado por darle salidas adecuadas a sus proyectos de investigación, documentación y difusión. Hoy en día las nuevas tecnologías nos brindan grandes posibilidades. Lo interesante de los proyectos colaborativos y estratégicos, como lo es la nueva imagen del sitio web del centro y sus complementos, podemos interpretarlo como un momento de consulta en donde se interrelacionan disciplinas y áreas, tales como la fotografía, la animación, el video, el teatro, el diseño, la tecnología, entre otras. Es por ello que para nosotros el poder destacar y transmitir la importancia del diseño, no sólo como un objeto aislado, sino como un modo de pensamiento estratégico, como caminos paralelos a la investigación y como procesos incesantes para reinventar otros modos de ver y entender la cultura, la investigación y el arte en México a nivel internacional. De mi parte es la entrada para Alberto, para que nos hable de algunos procesos de desarrollo. voy a decir algunos generales de Omar Boscozo que acaba de hablar, licenciado en diseño y comunicación gráfica de la UAM Xochimilco, maestrante en creatividad para el diseño del ED INBA y especialista en estudios interdisciplinarios en el Senado. Ahora va a hablar a Alberto, que es diseñador gráfico, web, multimedia, programador y especialista en estrategia publicitaria con más de 10 años de experiencia, los tres son colaboradores del sitio. Buenas noches, quiero hablar un poco de los procesos técnicos que se llevaron a cabo, que nos fueron dando la evolución de esto que ya nos comentaba Omar. Se comienza a desarrollar la página de las publicaciones electrónicas en 2003, él lo tiene por todo como 2005, bueno, se empieza a gestar todo esto, con el objetivo de llevar al usuario final publicaciones interactivas que van más allá del texto escrito. Para ese entonces teníamos ciertas militantes, quizás ustedes ya sabrán, tenemos conexiones de internet bastante carentes en el ancho de banda, pocos contaban con internet, la web era considerada solamente como un escaparate para mostrar la información y no como un medio de comunicación bidireccional, que es lo que tenemos hoy con las redes sociales. Era difícil subir demasiada información a un sitio web por el tipo de conexión en venta, los avances tecnológicos en los softwares de diseño no eran tan poderosos como los hoy en día, como lo que acotó Omar, y esto nos limitaba demasiado en el desarrollo para poder hacer todo este objetivo que les comentaba, interactivo y tener esta experiencia del usuario. Entonces se plantea como una alternativa en ese entonces el uso de la tecnología Flash, que para estos entonces, como 2005, 2006, tuvo un boom en toda la web y era lo que llamaba mucho la atención y nos daba esta experiencia del usuario. De ahí es donde surge la primera página web que teníamos, porque está basada en esta tecnología, que es la tecnología Flash. La tecnología Flash en su momento nos resolvió bastante, pero es digamos una caja fuerte, donde no sabemos qué pasa dentro, es un software privativo y no se puede indexar, de lo que bueno, tal vez voy a hablar más adelante. Pero de alguna forma esto nos dio la pauta para ir desarrollando las páginas web. Más adelante, con la llegada de Google, cambia totalmente la lógica de consumo de la web, en donde pasan de moda todo lo que son las animaciones, los intros animados y bueno, para reflexionar un poco lo que se comentaba al inicio, bueno, ya no se da como antes las direcciones web completas, sino nos acaban de decir al inicio, bueno, quieren buscarla nada más ponga la palabra y la encuentran en Google, ¿no? Entonces es muy diferente ya la lógica de consumo de la información, de la forma de acceder a ella y esto nos empieza a limitar un poco lo que es la tecnología que tenemos actualmente en nuestro sitio que era Flash. Con la llegada de los avances tecnológicos en materia de hardware como el iPad, que es el caso más radical, queda totalmente desplazada prácticamente en su totalidad de herramienta Flash y el uso de la web se modifica drásticamente los estándares web. La forma de navegar, digamos, ya no es directamente desde un ordenador, ¿no? Sino ya podemos acceder a través de tabletas, a través de teléfonos, ya no necesariamente navegamos una web por el puntero del mouse, sino ya es táctil y todo esto viene a crear mucha controversia en los lenguajes que se tenían. Entonces, bueno, para este entonces se tenía que plantear una solución con respectivas ventajas y novedades que podría tener el sitio, que es donde estamos hoy parados del sistema que les estaba hablando un poco más, que es Joomla. Joomla es un sistema de administrador de contenidos web, que esto lo que nos va a permitir es que, bueno, de entrada Joomla es de código abierto. Aparte que es gratis, no necesariamente código abierto es gratis, pero bueno, en el caso de Joomla sí es gratuito y de alguna forma no se tiene que estar sufragando este tipo de costos. Al día de hoy, lo que es este gestor de contenidos nos permite tener una expansión total de lo que estamos haciendo en la web, porque la premisa que se planteó a la hora de estar rediseñando esta página web es que no nos volviéramos a quedar autorados en lo que estábamos anteriormente, que nos estábamos desactualizando. Existe, bueno, Joomla también es un sistema muy plataforma en cual puede correr Linux, Mac y Windows, esto ya no nos limita, si bien mañana cambiamos de servidor, que era un poco la historia de que teníamos un servidor, luego teníamos otro, el ancho de la hora, entonces si el día de mañana nos vuelven a mover el dominio, nosotros nos llevamos tan transparente toda la información y eso nos da a nosotros certeza, principalmente como un centro de investigación que tenemos que tener, pues preservada toda la información, que era con uno de los peros que nos encontramos, con esta nueva tecnología se cumplen los estándares web, el software que se está desarrollando, está en constante evolución por ser de código abierto, nos toca de mayor seguridad, puesto que está gestionado por intimidad de usuarios, o sea, cualquiera que acceder al sitio pueda no cortar una falla, y esto se lucra, pues porque no es un software preventivo, el mismo software está optimizado para SEO, SEO es una optimización de noticias de búsqueda, en eso es lo que hablábamos de Google, ¿no? Principalmente o cualquier otro buscador podría ser. Tenemos la posibilidad de ir subiendo contenidos sin tener definido un diseño o bien poder alterar este sin amenazar el sitio de SEO, que era también otra de las carencias que teníamos.